No olvides activar la campanita para estar al tanto de todos los videos del canal Que tal banda, el rapero cloncito quien ya rifo las tarjetas Paypal Quien esta rifando un piano para hacer beats Acaba de lanzar otra rifa de un iPhone X O sea un iPhone X o un iPhone X Esto se va a rifar hasta que llegue a los 15 mil suscriptores Así que si quieres participar en esta rifa Primero que nada tienes que compartir este video con 3 de tus amigos Tienes que suscribirte al canal de Cloncito Y cuando compartas este video hazlo en modo público Para que yo pueda verlo y así sacar el ganador Que tal banda En esta ocasión les traigo un video de que paso con MC Dinero Esta persona quien fue apodada MC Dinero por su video viral Que dudo mucho que no lo hayas visto Así que pues en dado caso que no lo hayas visto Aquí te dejo un fragmento Este personaje llamado Jesús González Menrique Mejor conocido como MC Dinero Saltó a la fama debido al video que ya les mostré Este rapero estuvo haciendo cosas grandes en su vida Todo parecía que su fama le estaba dando buenos frutos Puesto que visitó varios programas Por ejemplo el de Facundo Llamado Tour Nocturno Y en los premios MTV ganando un premio Vale, vale, perfecto Ok, perfecto Perfecto El dinero es dinero El dinero es perfecto El dinero es correcto El dinero es incita El dinero es invita Simplemente el dinero es perfecto También tuvo sus eventos y presentaciones Tal cual es el caso que te muestro Después se dijo que MC Dinero había muerto Lo cual muchos creyeron Pero el mismo en una entrevista salió desmintiendo ¿Qué pasó con MC Dinero? Poco se sabe de él Porque se retiró de las cámaras Puesto que su forma fue pasajera Tal cual fue el caso de Lady Wu Los 15 de Rubí, etc, etc, etc Así que pues Lo que sí se sabe en realidad Es que no está muerto Está por ahí haciendo su vida Pero ya no está haciendo rap Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles a mi compa Psicótico Les dejo un fragmento de su música Si les gusta suscríbete a su canal Que estará en la descripción de este video Este pari ya se amó mi friend Y eso que no he visto Gucci Mane Estas putas se desvisten solas Porque son adictas todas al placer Me seduce cuando el toque rola Moviendo su cola a ritmo de mi trap Y a Rwaza me mandó su pack Ya ve que pastor yo soy un crack Síganme en mis redes sociales En las que aparecen en pantalla Los links estarán en la descripción de este video Y como decía el chapulín Pues síganme en los buenos Recuerda visitar la página Smoke Paradise En esa página vas a encontrar Papeles, pipas, bunks Y todo para consumir Eso que a muchos nos gusta En la tienda digital Vas a encontrar una infinidad de variedad Igual te dejaré el link en la descripción Para que uses mi descuento especial Y recuerda que si no es Smoke Paradise No es la misma calidad Que se escucha pura chau Chau La, 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 la Que lo que pide mi Con, con, con Ghip, ghip, ghip Con, con, ghip, ghip Con Que se escucha pura